... Juan Francisco Martín Fresnera, director de La Ocho León y Es Radio León. ... Municipal de La Bañeja, autoridades, amigos, compañeros. También bienvenidos a los que nos veis en directo en la señal de La Ocho. Gracias al Ayuntamiento de La Bañeja y gracias a Javier, su alcalde, por acogernos en una ciudad que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Afrontar la vida como si fuera la última vez hace que cada día nazca una nueva oportunidad. Así es nuestra televisión y así concebimos nuestra radio. Una nueva temporada y ya es el día 11.606 desde aquel 20 de diciembre de 1990. Esta noche es una nueva oportunidad para contar cómo nos ha ido este año cargado de acontecimientos, marcados siempre por la intensidad, por el trabajo y por la responsabilidad de estar cada día cercanos a quien nos ve y a quien nos oye. Esta ciudad, La Bañeja, ha sido protagonista indiscutible de nuestra actividad. Aquí dimos la bienvenida al año 2022 con las campanadas desde su plaja. Y también desde aquí retransmitimos como cada año los carnavales. El momento festivo más destacado. Pero este año ha sido también el momento de recuperar ese gran premio del motor, que durante dos años no pudo celebrarse. Por fin, las cámaras de la Ocho León difundieron para toda la comunidad y para el resto del mundo a través de nuestra web un evento que marca el carácter de esta tierra. Por eso, La Bañeja es la ciudad de la moto. Gracias, señor, por la reciente orgullada desde aquí, desde La Bañeja. Y también la magna procesión de paseo de gimnasio, que ya se ha convertido en uno de los eventos más vistos de nuestra televisión. Todo ello nos ha llevado a recorrer nuestra provincia, de norte a sur y de este a oeste, haciendo protagonistas indiscutibles a nuestros pueblos y a nuestra gente. Villamañán, Carrizo, Cistierna, Olleros, Castro-Tierra, San Miguel de los Caballeros, Laguna de Negrillos, Valdefresno, Villa Turiel, Murias o la ciudad de La Bañeza, son sólo algunos ejemplos de los miles de kilómetros que nuestros equipos hacen cada temporada. Han pasado 32 años. Desde aquel 1990 se puso en marcha esta televisión de León. En tres décadas hemos vivido todo tipo de situaciones. Hemos convivido con todo tipo de momentos. Hoy somos referencia para espectadores, clientes e instituciones que nos ven y nos siguen cada día. Hemos visto nacer y morir medios de comunicación. Hemos convivido con iniciativas nuevas y al final siempre queda la televisión de León, la nuestra, la de siempre. Vivimos en un mundo conectado con tecnologías que permiten que cada uno de nosotros seamos un medio de comunicación en potencia. Hoy es fácil ser medio, es fácil hacer medio y es fácil tener medio. Por eso, más que nunca, es necesario invertir y construir en contenido. Y en eso esta tele es experta. En todo este tiempo hemos creado, realizado, producido, editado o emitido miles de contenidos. Pero hoy, permítanme que me centre en tres que han marcado la temporada que dejamos atrás. El primero de ellos es la capacidad de crear formatos nuevos. La Ocho León, en la temporada que pasa, puso en marcha el formato All TV Show, un concepto que abarca e incluye varios formatos juntos y que fue el contenido de Retour. 32 horas en directo, en un plato de 1.400 kilómetros y 200 protagonistas, en moto y en movimiento, con siete cámaras y dos drones y con más de 300.000 espectadores. Así construimos el desafío montero más grande de Europa, recorrer nuestra comunidad en tan solo un día. Esto es lo que hizo La Ocho León para Castilla y León Televisión. Muchos de estos momentos, cuando nos venimos arriba de la quinta, los conceptos de La Ocho, van a flipar con lo que van a ver a continuación. El tercero de los contenidos apareció sin esperarlo. El 24 de febrero de este año, el mundo entero era testigo de la invasión de Rusia a Ucrania. Nadie podría escapar de una noticia que recorría cada relación y cada comentario. Pronto, nuestra provincia asomó esa capacidad solidaria que ha convertido a León en la ciudad como mayor número de ucranianos de Castilla y León. Nuestra forma de ayudar ha sido lo que mejor sabemos hacer, contenido para la televisión y para la radio. Así hemos creado tres proyectos, con cientos de horas en directo y con más de 20 programas diferentes. Convoy León-Ucrania, Ucrania en la historia real y Objetivo Kiev, ya han marcado en nuestra memoria un hito que recordaremos eternamente. Tres exclusivas mundiales y casi cien testimonios han hecho que nuestro medio de comunicación sea un referente de la información de un momento clave de la historia de nuestro mundo. Un viaje al corazón de la guerra que nos ha mostrado, como decía en el inicio de mi intervención, que cada día y cada acontecimiento siempre pueden ser el último. Que se lo digan a la legión séptima gemina o a la legión última. Las legiones que dominaron España antes de dominar un imperio. Y luego entenderán el porqué de esta reflexión. Gracias. 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 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.